Hola que tal aquí su amigo Joan Dark, hace un tiempo hablé de Yumemi Melancholy, una novela visual corta de una yandere, la cual fue hecha por un grupo de tres desarrolladores llamados Charon, Charon ha hecho más de 20 novelas visuales y hay mucho de donde escoger, pero principalmente éstas tienen una historia oscura, puede tratarse de alguna yandere o algún loquito que elimine a las personas, en este vídeo hablaré de Yumemi Melancholy y de otra novela visual que también es corta y que también tiene una historia oscura, vamos a verlos. Yumemi Melancholy, como dije en el otro canal hice un vídeo sobre esta novela visual y de hecho traté de subirlo en este canal, pero jamás pude monetizarlo por alguna razón, consideremos esto un remake de aquel vídeo, aunque no solamente te voy a contar la historia, sino que también te voy a hablar de una teoría de esta novela visual. Yumemi Melancholy es una novela visual con tres finales distintos y solo toma unos 30 minutos poder llegar a ellos. La historia empieza cuando el protagonista, Shitaro, se despierta en el hospital sin piernas. Bueno, no es cierto, se despierta en su habitación después de haber faltado al trabajo por estar enfermo, pero de pronto, una pelirrosa entra en la habitación, una chica muy linda que dice que es la novia del protagonista. Shitaro no sufrió de amnesia ni nada por el estilo, simplemente esta chica salió de la nada y entró a su casa. Sí, está chido tener una novia linda, así sin más, pero ya estando en esta situación, pues sí te cagarías de miedo. En un momento la chica va a la cocina a preparar algo para su amado, así que tenemos la oportunidad de tomar una decisión. Podemos llamar a la policía, esperar a que la chica regrese o intentar huir. Eligiendo llamar a la policía, Shitaro busca su teléfono por todos lados. Finalmente lo encuentra. Este intenta ingresar su contraseña y desbloquearlo, pero es imposible. Tal vez la mente le esté jugando una mala pasada por los nervios. ¿Es eso realmente? Bueno, no importa, porque de pronto, la pelirrosa aparece detrás de él. Con una mirada siniestra, se burla de su torpeza. Shitaro se mea en los pantalones, y así concluye este primer final llamado Incontinencia. Ahora, vayamos por la segunda ruta. Esperamos a que Yumemi regrese con la comida que nos preparó, aunque no creo que sea una buena idea confiar en alguien así. La chica entra a la habitación y le pide al protagonista que cierre los ojos. Así lo hace, y un aroma exquisito recorre la habitación. Cuando éste abre los ojos, ve una pata. Pero no cualquier pata, su pata. Shitaro intenta escapar, pero no tiene cómo hacerlo, pues le falta su piecito. Este es el segundo final, llamado Comida Casera. La última ruta ocurre al elegir intentar huir de casa. Shitaro se para de su cama y se escabulle hasta la puerta principal de la casa. Pero esta, está cubierta de un alambre de púas que no le permite salir. Shitaro siente una presencia detrás de él, y cuando voltea, una vez más, ahí está la pelirrosa, con ojos hiperrealistas. Bueno, no, pero sus ojos son bastante vacíos, y comienza a decir que siempre estarán juntos, que están hechos el uno para el otro, y esas güeas de Yandere desquiciada. Cuando parece que todo está perdido, de pronto un disparo elimina a Yumemi la pelirrosa. Ella cae al suelo, aún con vida. Aquel que disparó, fue un miembro de las fuerzas especiales de Japón, que estaban en búsqueda de esta mujer, la cual es en realidad, una eliminadora en serie. Los créditos aparecen en pantalla, y después de esto, se revela toda la verdad, o mejor dicho, la verdad de Yumemi. En realidad, ella conoció a un niño llamado Shitaro, como el protagonista, cuando estos eran niños. Ella se enamoró de él, y este le prometió, que cuando fueran grandes, se casarían. Así que movida por esta promesa, y ya de grande, siempre buscó a su amado Shitaro, para que le cumpliera lo que le prometió. Aquí concluye esta novela visual, pero hay algo que pasé de largo en esa primera versión de este video. Y es que si bien no hay mucha profundidad, o algo difícil de entender de esta novela visual, sí que hay un detalle importante, que ha generado algunas dudas. Este detalle puede pasar de largo, pero le da otro significado a la novela. Uno puede creer en las palabras de Yumemi, que este Shitaro, es aquel del cual se enamoró cuando era niña. Pero qué tan cierto es esto, la policía que disparó a Yumemi, menciona que ella es una eliminadora en serie, y que ha cometido varios crímenes en esta área. Fue así como dieron a este sitio, a la casa de Shitaro. Pero Shitaro jamás reconoce a Yumemi, esto lo cambia todo. ¿Por qué Yumemi eliminó a otros chicos? ¿Qué tenían que ver con esto? La verdad es que no tenían nada que ver, pero aquí uno puede hacerse varias especulaciones. Tal vez Yumemi supo de un tal Shitaro, que vivía en esta zona, y fue así que fue ingresando a cada una de las casas de chicos que cumplieran con la edad del parecido. Seguramente al entrar a la casa de estos chicos, los fue eliminando al ver que no se trataban del Shitaro que ella siempre ha conocido. Pero es un tanto absurdo si lo piensan, ¿qué información la llevó a matar a los demás chicos? ¿Cómo estamos tan seguros de que este Shitaro es el verdadero? ¿Qué tal que es otra más de sus víctimas? Y es que en realidad en los otros finales, ella termina eliminándolo también. Nos quedaremos con esta gran duda, quizás Yumemi nunca encontró a su prometido. Ese es quizás el problema de las novelas visuales cortas, y es que hay algo de contexto que queda perdido, pero tal vez esa es la intención de Sharon, dejarnos con dudas. Vayamos a la siguiente novela visual, que es bastante similar a esta. Tiene aproximadamente unos 30 minutos de duración, tiene tres finales, dos malos y uno supuestamente verdadero, o al menos en el que se da más contexto de lo que ocurre en el juego. En esta historia, vemos como un hombre se encuentra caminando en algún lugar remoto en las montañas. Está rodeado de una tormenta de nieve. El hombre está en búsqueda de su esposa. Su visión es limitada debido a la ventisca. A lo lejos vemos una luz y la silueta de una persona. Esta se acerca y podemos ver que en realidad es una mujer hermosa. Ella está muy confundida. ¿Qué hace un hombre caminando en esta terrible tormenta? La mujer invita al hombre a su morada, para que juntos se protejan. Ahí aprovechan para conversar un poco. La mujer le dice que su nombre es Sarasa y que vive en este remoto sitio. Hace mucho tiempo, sus padres fueron eliminados. El hombre tiene muchas preguntas. ¿Cómo es que esta mujer puede vivir aquí sola, en este sitio tan apartado? ¿Dónde consigue la comida? Ella le cuenta un poco más. Le dice que vivía en un pueblo cercano junto a sus padres, pero que después fueron echados de este sitio. Bueno, sin duda falta mucho contexto, pero el hombre se da cuenta que es un tema delicado, así que no le pregunta más sobre ella. Esta lo interrumpe para decirle que ya es hora. Le pregunta si va a salir a buscar a su esposa o si se quedará una noche con ella. El hombre decide salir antes de que la tormenta empeore, pero Sarasa le recomienda que no lo haga, ya que hay una leyenda, la leyenda de la Kubitori, un monstruo que deambula en las montañas y que corta el cuello de los viajeros. El hombre temeroso decide quedarse con Sarasa. Durante la noche, la tormenta empeora. El hombre está muy preocupado por su esposa. Aquí se presentan tres opciones que nos llevarán a distintos finales. Si decidimos quedarnos en cama y no salir en búsqueda de la esposa, entonces, al día siguiente, antes de partir, Sarasa habla con el hombre y le cuestiona la veracidad de su historia. ¿En realidad estás buscando a tu esposa? Sarasa le dice que no es verdad. Todo lo que el hombre ha dicho es mentira. Él no perdió a su esposa camino a las montañas. En realidad, el hombre llevaba el cadáver de su esposa envuelto en una bolsa para dejarlo aquí, en este lugar remoto. Entonces, Sarasa abraza al hombre y le da un poco de consuelo para después cortarle la cabeza. En el otro final, podemos escoger en vez de salir a buscar a la esposa, ir a la cama de Sarasa para hacerle ya saben qué. Ella en realidad ya lo estaba esperando con brazos abiertos. Cuando el hombre la abraza, ella aprovecha y le corta el cuello. La cabeza decapitada del hombre, aún con conciencia, puede ver su cuerpo ahí tirado. Ahora, toca ver el final verdadero. Este ocurre al salir a buscar a la esposa. Él sale de casa y camina en la tormenta. De pronto se encuentra con un pueblo fantasma. Al entrar a una de las casas, el olor a sangre invade el aire. Encuentra cuerpo sin cabeza, incluido el de su esposa. Sarasa llega por detrás y le corta la cabeza al hombre. Después de los créditos, se muestra la historia verdadera de Sarasa. Ella alguna vez fue una chica normal. Lamentablemente, el pueblo en el que vivía sufría de algunos ataques que eliminaban a la gente. La gente creía que se trataba de la cubitori. Eran tantas las muertes que decidieron hacer sacrificios año con año para así evitar los supuestos ataques de cubitori. En algún punto, Sarasa debía ser la sacrificada, pero sus padres la protegieron escondiéndola. Los aldeanos se dieron cuenta de esto, así que eliminaron a sus padres como castigo. Sarasa logró escapar y decidió vengar a sus padres algún día. Años después, ella regresa al pueblo y aniquila a todos. Volviendo realidad aquella leyenda. Así concluye esta novela visual, pero hay algunos detalles que faltan por aclarar. Y es que como vimos en un final, se le dice al hombre que supuestamente fue él el que eliminó a su esposa. Y este no dice nada. Parece que simplemente acepta esto como si fuera verdad. Pero tal vez el hombre está resignado. Simplemente se queda callado porque sabe que tal vez su esposa ya no se encuentre con vida con esta terrible tormenta. Él simplemente no quiere discutir con Sarasa, que intenta manipularlo para así quitarle la vida. Otra cosa que falta por aclarar, es que si en realidad Sarasa es un monstruo con poderes sobrenaturales, ¿se trata realmente del monstruo de la leyenda? Pues en ningún momento hay pruebas de esto. Ella no tiene ningún poder sobrenatural. Ella simplemente tomó venganza del pueblo que eliminó a sus padres, con su propia mano. Pero tal vez, ella tuvo más sed de sangre y ahora elimina a cualquier persona que se acerque a este sitio. Así que el Kubitori en realidad nunca existió, pero se volvió realidad por decirlo así. Por último, y más bien como una curiosidad, esta novela visual es muy parecida en cuanto a la historia a Higoku Shoujo. Este anime cuenta con una protagonista llamada Enma Ai. Esta protagonista fue ofrecida como sacrificio a su aldea. Ah, y también una cosa más, Sarasa se parece mucho a Kaguya-sama. Pero esto es solo una coincidencia. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Tal vez fue muy corto, pero les traeré más novelas visuales de Charon y también de otros desarrolladores. Espero el video les haya gustado y si es así déjenme un pulgar arriba porque eso ayuda mucho al canal. También si quieren seguir apoyándome saben que pueden unirse a los miembros del canal. Y por último si gustan pueden unirse también a mi servidor de discord o seguirme en mis redes sociales, las cuales son Instagram y mi página de Facebook. En mi página de Facebook tengo ahí guardados todos los videos antiguos del otro canal. Y en mi Instagram rara vez publico algo, pero si me mandan algún fanart o algún dibujo, ahí lo puedo publicar también. Ahora sí nos veremos en el próximo video. Adiós.